Que we we Oh chico un poco lindo Que cosa Papi estamos en el video de Tenza Behind the scene Andamos todo el combo activado en Visto Record Broke en Record lo coba a Record Los mas duros aquí en Orlando Nosotros corremos Orlando papi y esto no es chiste Estamos aquí con todo el combo activado Haciendo el video de Tenza El tema mas cabrón que va a salir en la calle Y esto va a hacer que llegamos a la disco De los novatos de nosotros Se va a bajar la bella crisis Y yo te noto tenza Te noto tenza Y llevar a toque está mirando pa'ca Yo veo que el tío Behind the scenes Va a comprar el agua porque tengo que hacer bien A mi verdad ¿Quién está detrás de ti? Papi, Brian, a 47 Porque el Army anda con las AK ¿Tu me entiendes? Así es que anda con nosotros Los bebo Mírale que pa' allá, allá, allá Yo voy Demuéstrame tus tácticas Enseñame tus técnicas Y dale que pa' allá, allá, allá Yo voy No te hagas la tímida Solo déjate llevar Y más te noto tenza Pero tú a mí no me metes cerca Será que tú bailando eres... Bien, te checo Director de video de Tensa Estamos aquí Behind the scenes Mystery Preview De lo que viene octubre 21 Tensa video oficial Viene pronto Chequenlo No te hagas la tímida No te hagas la tímida Estamos aquí No te hagas la tímida Dímelo mami ¿Qué quieres hacer? Si te quieres envolver Pues nos vamos pa'l motel Dímelo mami ¿Qué quieres hacer? Si te quieres envolver Yo te puedo hacer enloquecer Y yo te noto tensa Te noto tensa Y llevar a toque Estás mirando pa' acá Pa' acá Esperando tu presa Esperando tu presa Si doy un mal paso Tú me vas a devorar Te noto tensa